¿Dónde lo conociste? Lo conocí en una pollada. ¿Ustedes hacen polladas? ¿No? ¿Hacen polladas? Carnes asadas, no polladas. A la fiesta. Eso me pasó una vez en un pueblo donde yo he estado como sacerdote. Que celebré yo el matrimonio de dos indígenas, ¿ok? Y ellos no me dicen padre, sino me dicen tata cura, ¿saben? ¿No? Entonces, no, al final del matrimonio siempre se tiene que firmar el certificado. Y ya los casé a los dos. Y no... Y ya están casados, entonces se quieren salir. Y me mira cuando le digo, me mira el esposo y me dice, pero ¿cómo tata cura? ¿Pero cómo tata cura? ¿Cómo vamos a firmar el contrato? Dice, ¿cómo tata cura, no? ¿Cómo voy a firmar el contrato? Si yo ni sé leer ni escribir. Entonces yo le digo al bueno, pues, no, pues, aunque sea la huella, ¿no? Le digo a él, aunque sea la huella. Y él señalando a su esposa, ¡esa menos tata cura! ¡esa menos! ¡esa menos tata cura! Uno de los líderes que casi no lo... Casi le di yo en su madre. En su... No... Casi... Porque estaba él viendo un video de YouTube al lado mío mientras que yo estoy hablando. Y tuve yo que parar y decir, ¿está más interesante lo que tú tienes en el celular? ¡Qué falta de respeto! Y así hacen ustedes. En sus familias, cuando están comiendo, viendo videos, en vez de poniendo atención, no conviviendo. ¿Cuántas personas llegan a la misa y también contestan el teléfono? Hace un mes en la cola de la comunión, había un colazo grande de la comunión, y estaba un muchacho de como veinte algo años hablando por el celular en la cola de la comunión. Y llega a recibir la comunión y le dice a la otra persona, espérate, voy a recibir la comunión. a eso hemos llegado. Y cabecean todos así. En la misa de once, porque vamos a tener el banquete nosotros. Aurora, usted viene a la misa de once y ella puede testiguar. Ustedes estaban aquí también. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Cómo? Adriana y Juan José. Bienvenidos. Ellos vinieron a la misa de once también. Pero, ¿quién estaba sentado al lado de ustedes? Un señor con su perro, ¿verdad? No, y ese perro no es su compañero de él porque no tiene hijos, ¿verdad? Y vamos a tener ese banquete, esa cena la semana que viene, el sábado. Y él vino conmigo y me dijo, padre, voy a comprar el boleto de la cena para mi perro, ¿ok? Para traerlo. Pero, tengo un problema fuerte. Mi perro es gluten e free. Mi perro es gluten e free. Yo le dije, bueno, pues no te preocupes, vamos a prepararle gluten e free, sugar e free, todo e free, ¿ok? No, mientras que compres el boleto. Dulce. Dulce, ay. Ven acá, ¿no? Enseñales para que vean bienvenida. Les dije, viejas encima. Y ombriconas. Un placer estar aquí con usted. Gracias. Bienvenida. Gracias. Qué bien que viniste. Pero está bien perfumada. Así me pueden abrazar. Los días en cómo me ve Dios. Y para Dios yo soy el más becho del mundo. ¿Eh? Yo soy el más hermoso del universo. Para Dios. ¿Eh? No estoy gordo. y saben ustedes cuál es el colmo de una gordita que se apellida delgadillo. y justamente estoy corriendo. Y no me sacan de onda. Estoy corriendo. Y se me acerca una señora en la otra caminadora y estoy corriendo. Dice ¿Es usted padre? Y yo Y yo Sí soy yo. No sudando tratando de correr. Y ella ¿Podría hablar yo con usted? Y yo ¿Aquí? Le dije Deme 15 minutos. No ya ella esperó no terminé yo de correr y no ya Se le acabó No quería comenzar del libro de Génesis y acabar en el libro de Apocalipsis. Le dije ¿Sabes qué? Estoy bien sudado. No necesito ir a lavarme no todo. A lo que te truje chenca. I like to do every single morning when I'm here because I get up very early and everybody is already sleeping so I like to get up early. I think I got it. A ver. sometimes it doesn't work as well. I don't have that much experience because I live in the luxury of the United States. No tengo tanta experiencia como vivo en Estados Unidos. Pero esto miren. Ok. Ahí está. que se encienda. Que se encienda. Ok. We take a lot of things for granted in the United States like being able to just go up to the stove and turn it on or the gas heat that we have in our homes. You know when you take a shower have you thought about the fact that you just turn on the water as if it's nothing? Where does the hot water come from? Whereas living on a farm you have to first make a fire in order to have hot water to take a shower. These are things to reflect upon. En Estados Unidos nosotros no pensamos mucho. Vamos al baño, prendemos la llave y sale agua caliente y no piensas en cosas así que la mayoría de las personas en el mundo tienen que prender el fuego para poder tener agua caliente. ¿Cuántas veces has agradecido a Dios por tener agua caliente? por poder nomás acercarte a la estufa y prender el fuego para calentar agua para hacerte café. So there it is going now absolutely fabulous. So now I can add a little more. okay and now we're going to have water in a couple of hours to be able to take a shower which is very important. Cleanliness is next to godliness okay okay